Bueno, bienvenidos a Palmira Valle del Cauca. El día de hoy les tengo para la venta un hermoso lavadero y parqueadero el cual te podrá dejar muy buena rentabilidad. Dicen, estamos hablando aproximadamente mensuales 11.700.000.000. Pero te digo una cosa, Dicen, podría ser mucho más. Miren, tenemos un terreno de 417 metros cuadrados de los cuales el frente tiene 28.80 y de fondo tenemos 14.85. Bueno, ahí me enredé un poquitico, pero el hecho es mi hermano, el cual te va a dar muy buena rentabilidad. Mira, Dicen, ¿sabes qué me ocurre? Mejor dicho, este es el negocio para ese hijo irresponsable que usted no sabe qué ponerlo a hacer, a regalarle este negocio o adicional de eso. Si de pronto es el hijo juicioso, organizado, que le gusta, mejor dicho, generar muy buenos ingresos. Y usted está viendo este video, mi hermano. Este es una excelente oportunidad y más por su ubicación estratégica. Mira, Dicen, aquí a tan solo media cuadrita tenemos la avenida La 47 y de aquí al centro comercial Unicentro estamos a tan solo como unas 10 cuadras. Dicen, ¿por qué esta esquina es tan privilegiada y por qué le va a dar muy buena rentabilidad? Incluso los dueños no han visto la proyección. Bueno, yo sé que ahorita que van a ver el video, van a decir, no, ya no lo vendamos. Pero bueno, vamos a ver. Pero, ¿por qué dice? Aquí al frente se van a construir unas torres de apartamento, lo que quiere decir que usted con esta ubicación, pues todo el mundo se va a ver muy beneficiado, el propietario de este local se va a ver muy beneficiado, porque lo cual aquí va a llegar mucho flujo de gente. Adicional de eso también se habla de un posible centro comercial. Y adicional de eso, a tan solo dos cuadritas, se va a construir... ¿Cómo es que se llama? El terminal. El terminal, entonces... Terminal de Palmira que no tiene, ¿no? Que no tiene, entonces... Mejor dicho, mejor dicho, te tienes que quedar hasta el final de este video. También descendemos la invitación a que te suscribas a nuestro canal Colombiano Inmuebles. Si eres nuevo, mi hermano, en este canal, un fuerte abrazo. Y para los que están también... Bueno, ahí están, vean. Vamos a ingresar por el lado de acá. Esta viene siendo toda la zona de lavado. Aquí tenemos dos cárcamos, el cual nos permite, pues, subir todos sus vehículos acá. Aquí los caballeros le hacen todo el mantenimiento. Toda el agua escurre por aquí. Se va, pues, directamente hacia el alcantarillado. Aquí contamos, pues, lógicamente con todos los servicios. Agua, energía, gas, absolutamente todo. Entonces, aquí también contamos, dice, adicional que funciona el lavadero. También tenemos dos apartamentos. En la parte de abajo tenemos un apartamento de lujo hermosísimo. Y aquí en la parte de acá arriba tenemos el segundo. El cual también nos deja una rentabilidad de 1.700.000 pesos. Aquí enseguida, dicen, tenemos todo el equipamiento también. Anteriormente teníamos aquí funcionando. Aquí cambio de aceite. En estos momenticos tenemos los implementos de los lavaderos de carro. Pero usted también lo podría acondicionar como estaba anteriormente. E dicen, todo su encerramiento está en estructura metálica. También tenemos esta zona de parqueadero que está bajo cubierta, bajo cubierta y en estructura metálica. ¿Ya? E dicen, aquí un dato bien importante que renovamos todos los permisos para que este negocio funcione por 10 años. Y adicional de eso, compramos todos los equipos. Absolutamente están nuevecito. Entonces, para que lo tengas bien presente. Aquí hay un plus muy bonito que es el apartamento que tenemos allá en el segundo nivel. Vea, eso es una cosa hermosísima. Y está, mejor dicho, para estrenar. Entonces, vamos a hacerle pues. Listo, vamos a hacerle entonces. En el segundo nivel tenemos un apartamento de lujo muy bien dotado. Aquí tenemos el espacio tanto para la sala, el comedor y Einstein. De entrada nos vamos a encontrar con esta cocina maravillosa. Sus mesones están hechos en mármol. Tenemos sus gabinetes también de lujo. Tenemos una cocina aquí con cuatro boquillas. Y tiene su extrator. Miren, aquí enseguida tenemos el espacio también para la nevera. Aquí un super nevecón. Einstein, este apartamento me encanta. Para que usted, mejor dicho, se lleve una idea. Este diseño, hermosísimo. Hermosísimo. Muy bien distribuido. Miren, aquí incluso de entrando nos vamos a encontrar también con la primera habitación. Este es una habitación de tres por cuatro. Una medida promedio aquí con su clóser. Muy bien. Esa podría ser la habitación de la niña o del niño, ¿no? El niño. Excelente, dice. Miren, y aquí enseguida nos vamos a encontrar con un baño social. El cual también sus acabados son de lujo. Y aquí tenemos el cuarto principal. Mire, un cuarto de 5x5. El cual le cabe su cama de 1.40. Tenemos el espacio también aquí para su televisor y todos sus implementos que usted tenga aquí. Tenemos la vista urbana, pues, donde usted podrá ver pasar, pues, todos los vecinos o chimosearle ahí. Y aquí enseguida tenemos el baño. Y aquí ya dicen bien puede a mi hermano. Entonces ya pudieron ver los detalles del baño que tienen hasta luz. De igual manera también aquí en el cuarto de la habitación principal. Muy bonita, dicen. Y lo mejor de todo es, dicen, que aquí enseguida tenemos el clóser tanto para la dama y el caballero. Entonces, son espacios muy grandes, muy agradables. El cual usted, si nos compra este hermoso parqueadero y lavadero, va a tener también la disponibilidad de vivir en él. Y tener muy buena rentabilidad. Miren, un espacio súper agradable donde la dama, mejor dicho, puede acomodar todos sus zapatos. Aquí el caballero también. De verdad que me encanta la distribución de este apartamento. Felicitación a la propietaria. En algo tan pequeño, hacer algo tan maravilloso. Ni tan pequeño, dicen. Tenemos 104 metros cuadrados construidos en el segundo nivel. O sea que, dicen, un apartamento súper bien dotado y muy bien distribuido. Entonces, ahorita sí vamos a continuar con el recorrido de este hermoso lavadero que tenemos aquí en Palmira, Valle del Cauca. Aquí enseguida volvemos nuevamente a la sala principal, dicen. Y dicen, lo tiene todo. Aquí tenemos hasta el bar para que usted aquí arme la rumba bien sabroso. Pueda distribuir aquí los traguitos a la familia. No, mejor dicho, todo en un solo espacio. Y aquí enseguida ya tenemos el balcón. El cual nos permite visualizar. Aquí, mi hermano, el sueño. Usted puede tener un lavadero de carros aquí en Palmira, Valle del Cauca. El cual te deja muy buena rentabilidad. ¿Veisten? De verdad que me encanta. Y en especialmente la ubicación. Aquí tenemos la zona de lavado. Aquí tenemos el espacio de la lavadora. Y tenemos aquí para nosotros poder ir colgar toda la ropita. Entonces, ahorita sí los invito a que te quedes hasta el final de este video. Porque faltan, mejor dicho, los últimos detalles. De cuánta rentabilidad nos deja este hermoso lavadero aquí. Continuando ya con el recorrido. Voy a mostrarles ya el segundo apartamento que tenemos aquí en el segundo nivel. Mira, un apartamento también muy bonito. Que en ese momento está dando una rentabilidad de 700 mil pesos. Se viene siendo el ingreso, mi hermano. Un apartamento bien bonito. Incluso nos decía la propietaria que está alquilado muy económico. El cual incluso, ¿Veisten? Yo creería que en este espacio de acá no alquilaría este apartamento. Sino que colocaría unas posibles oficinas con todo el crecimiento que va a tener toda esa zona de aquí. Sería genial. Pero sin embargo, miren. Tenemos aquí la sala comedor. Tenemos un cuarto. El cual es un cuarto súper grande. Un cuarto de 4x5. El cual te cabe frescamente. Una cama de 1.40. También tiene su clóser. El apartamento también está muy bien equipado. Todo está estucaíto. Muy bien. Mejor dicho, está en muy buen estado. Este es un apartamento. Este es un apartamento que precisamente lo podría ocupar una pareja o un posible estudiante. Miren, aquí enseguida tenemos el baño privado para este aparta estudio. Que por cierto es muy grande, ¿Visten? Un aparta estudio muy bien distribuido. Y enseguida tenemos la cocina y la zona de acero. Bueno, ya conociendo el apartamento. Este viene siendo el segundo. Van a ver que ahí estén me gustan. La verdad que tenemos bastante área construida. Tenemos 661 metros cuadrados. Que si uno empieza a hacer la conversión ahí estén. 331 de la parte de acá. Si lo multiplicamos a metro cuadrado aquí. Construir en este momentico a 1.500.000 más o menos. Mano de la zona dura. Nosotros le hicimos la cuenta. Mejor dicho, si usted está interesado en este hermoso parqueadero. Escríbame. Yo le doy los datos bien. Y este negocio está por debajo del valor. Y la proyección es bastante. No, que la dueña está allá. Y no quiero hablar mucho. Miren, aquí en este momentico tenemos un cuarto. Pero usted aquí lo podría condicionar para otra oficina. Anteriormente aquí funcionaban. Aquí todos los implementos que teníamos. Ahí estén de venta, aceite, las cositas de luz que uno necesita. Absolutamente todo. Bueno, entonces. Veales, pero yo aquí como la idea que nos dio un amigo ahorita. Que tener aquí una oficina en vidrio. Con su aire acondicionado. Su televisor. Para que el cliente esté esperando su vehículo. Esté muy tranquilo, ¿no? Sí. Y bien relajado. Bueno, Einstein, yo sí lo haría. Pero lo haría acá donde está la zona. Donde están las banquitas. Acondicionaría toda esa zona de ahí. Con un vidrio bien elegante. Que ellos puedan ver que están lavando sus carros. Y que uno ahí con aire, ¿verdad? Con un televisorcito. Con una cervecita. Con un buen vinito. Para quemar un cafecito. Está aquí esperando. La pasa súper bien. Otro dato bien curioso, Einstein. Como tenemos 28.50. Esto a futuro va a tener una proyección. Mucho mayor. Miren. ¿Por qué lo digo? Si usted de pronto quisiera. El día de mañana. Pues cuando empiega en el centro comercial. Todo esto aquí se va a volver muy comercial. Más de lo comercial que eso. Más de lo comercial. Entonces lo que quiere decir. Que aquí podríamos frescamente. Colocar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y hasta de seis locales comerciales. A un futuro. Se acordarán de mí. Si este pronto. Este video va a quedar. Por ahí unos tres o cinco años más ahí. Alexis tenía toda la razón. Muchas gracias. ¿Listo ya? Ya. Bueno. Entonces continuando con el recorrido. Aquí donde yo implementaría algo adicional. Una salita bien bacana. Esta también me encanta. Uy. Estos costos están pesados. ¿Ve? Aquí entonces acondicionaríamos aquí con unos ventanales de vidrio bien bacano. A ir acondicionado. Para que todos nuestros clientes que nos visitan a lavar los carros. Se sientan mucho más cómodos. Más agradables. De pronto. Si aquí viene con su esposa. Sus hijos. Con la amiga. Que se yo. Entonces. Aquí. ¡Ay! ¡Hijo madre! No me va a morder o yo. Entonces. Este podría ser el espacio indicado. Miren. Esta viene siendo la oficina. La cual mi hermano. Nosotros aquí. Donde vamos a cerrar el negocio. Ya venga. Venga. Donde vamos a cerrar el negocio de la venta de este hermoso lavadero. Que estamos dando por un valor de 980 millones de pesos. Aproximadamente unos 220 mil dólares americanos. Veo que me quieres decir algo, dicen. Te luce. Te luce la oficina. La oficina sí. Miren. Ahí se tiene la quinta de patrón. Ya vieron aquí toda la zona de la oficina. Aquí también les vendemos gabecebocita, cervecita. Pero entonces. Como les decía. La idea es de pronto terminar de implementar toda esta zona. Aquí. Ustedes pueden ver. Que donde tenemos el segundo apartamento. El apartamento de lujo. Está. La estructura. Está muy bien cimentada. De la propiedad. Que les tenemos para la venta de hoy. Miren. Aquí enseguida. Ahí estén. Enseguida la oficina. Ya niño. Ya niño. Aquí enseguida la oficina. Nos vamos a encontrar que tenemos una cocina implementada. Lógicamente la utilizan los trabajadores en ese momento. Y aquí tenemos otros baños adicionales. O sea que en total salimos teniendo en el primer nivel tres baños. Y aquí ahí estén. Donde yo te digo que hay mucho espacio. Que en ese momento podría estar dejando mucha más rentabilidad. Miren. Esta corre para el lado de acá. Miren aquí. Prescamente. Aquí podríamos acondicionar. Montar una oficina. Arquilarla. Que se yo. O que haga parte también de aquí. De lo del parqueadero. Ahí estén. Son espacios que realmente. Uno como empresario que uno ve. Eso es por una persona que esté 100% cargo de este negocio. Porque lo voy a decir un poco acá. Porque me da pena de pronto con los trabajadores. Pero miren. Vea. Aquí hay una rentabilidad. De 10 millones de pesos solamente. Que deja el lavadero. 5 son para las personas que se encargan de hacer todo el lavado. De comprarlo de implemento. Y 5 millones de pesos. Que son directamente para la propietaria. Adicional de eso. Ella tiene pues. Arquilado el apartamento del ojo. En un millón de pesos. Y el otro en 700. Total. De ganancias serían. 11 millones 700 mil pesos. Pero que te digo yo. Ahí estén. De verdad. Uno. Metiéndole más amor a este negocio. Independiente. Una sola persona. Ahí estén. Puede subirlo. Si o no. Que dicen. Puede uno subir la rentabilidad de este negocio. Y con la proyección que ustedes van a ver. En las tomas aéreas. Apenas yo suba el dron. Van a ver que este negocio. Y esta esquina. A futuro. Vean. Le quito el nombre. Si no le va a dar mucha. Mucho. Pero mucho dinero. Yo la verdad. Este negocio. Yo no lo vendería. A modo personal. Pero lógicamente. La propietaria. Los cambios. Los planes de ella ya han cambiado. Tiene sus nietos. Tiene su familia. Entonces. Quiere disfrutarla mucho más. Sin embargo. Que ya no está al 100%. Pero como yo digo. Aquí una persona. Para que tenga este negocio. Súper bien. Mejor dicho. Al 100%. Y dicen. Vamos a darles el resumen. Acá en toda la entrada. Para que vean nuevamente. Lo grande que es este. Parqueadero que tenemos. Aquí en la venta. Aquí en Palmira. Valle del Cauca. Ah no. Aguacate. Aguacate. Bueno mi hermano. Ya hemos llegado al final. De este video. Mi hermano. Muchas gracias por acompañarnos. Quiero darles un pequeño resumen. De la venta. De este parqueadero. Y lavadero. Que tenemos. Aquí en Palmira. Valle del Cauca. Casi por toda la 47. Muy cerca. A centros comerciales. Cerca a hospitales. A colegios privados. Universidades. De todo mejor. Y adicional de eso. Eisten. Un negocio. Que te va a dar. Muy pero muy buena rentabilidad. Si usted de pronto. Le mete un poquito más de cariño. Un poquito más de amor. Y adicional de eso. Con la proyección. De que se vea futuro. A lo que tenemos. Aquí a mi mano izquierda. Es un lote. Super gigante. El cual piensan hacer. Unas torres de apartamento. O un centro comercial adicional. Miren. Recuerden que tenemos. Un área. De 417 metros cuadrados. El cual. Tenemos construido. 661. Y lo estamos dando. Por un valor. De 980 millones de pesos. Aproximadamente. Unos 223 mil dólares. Americano. Ya sabes mi hermano. Te invito a que te suscribes. A mi canal. Colombiano Inmuebles. Te mando un fuerte abrazo. Y que Dios te colme. De muchas bendiciones. Y quedamos super pendientes. Para que puedas cumplir tu sueño. De tener una entrada adicional. Hermosísima. De 980 millones de pesos. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video